Este jueves 28 de diciembre a partir de las 14 horas por la pantalla de Canal 7 de Jujuy, te invitamos a compartir y disfrutar de la última edición de 30 denarios del año 2017. Vamos a tener testimonios y también conceptos de los distintos referentes de la actividad privada y también pública que han trabajado por el desarrollo de la provincia de Jujuy. Este jueves te esperamos como siempre a partir de las 14 horas en el último programa del ciclo por la pantalla de Canal 7 de Jujuy.